La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Donde se te cante. Todos tenemos un destino. Allá donde no se te cante. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. ¿Diparaste un arma de una vez? Le pira por la nariz. Este pie es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo es de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece margen el mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. No hay que pensar. Perdóname, ma. Bueno. No es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. El ladrón tiene que yo no elegí. Fue tan grande tu ausencia que envía al día. ¡Nos vamos, Carlos! ¡Suscríbete al canal!